Rutina de cardio para reducir cintura Empezamos, abro y cierro y puños Toque, toque atrás 1, 2, 3, 4 1, 2 Salto 1, 2, 3, 4 1, 2 Venga, sin parar Vamos a empezar a entrar en calor Y dale ritmo al asunto Progresivamente Con un poquito más de energía Venga, las dos últimas 1 Y 2 Cambio de ejercicio A los lados, toco atrás A los lados, toco atrás Sin parar 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Venga Aprieta el abdomen Venga, vamos a hacer las últimas 1 Y 2 Cambio Aprieta la cintura Y la movemos lado a lado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Abro Y cierro Venga Sigue así un poquito más 4, 3, 2, 1 Toco abajo Desplazo Toco abajo Desplazo A un lado y al otro Tocando el suelo Bajando el glúteo Toco Toco A un lado Y al otro Sigue así un poquito más Venga No pares 4 3 2 Y 1 Cambio Patada Toco dentro A un lado y al otro Patada 1, 2, 3 Patada 1, 2, 3 Venga Arriba Arriba 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambio Rodillas Y toco fuera 1, 2 A los lados 1, 2 Y 2 A los lados Aprieta el abdomen Y recógete Venga Me recojo Y alargo Me recojo Y alargo Aprieta el abdomen Con ganas Venga que hay que machacar Últimas Esperamos la señal Y cambio Twist Baja Y sube Abajo Y arriba Mueve tu cintura Mueve tu glúteo Y aprieta el abdomen Con ritmo 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Venga Toques a los lados Y abajo 1, 2 Y abajo Alargo Alargo Y balanceo Venga A un lado Y al otro Venga que ya lo tienes Dale intensidad Al ejercicio Ahí Ahí Un poquito más Las últimas A un lado Y al otro Talón Rodilla Talón Rodilla Dejo caer atrás Y marco rodilla Todo el rato Todo el rato En el mismo lado Sigue aquí Venga con fuerza Vamos 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Hacemos lo mismo En el otro lado Marco talón Rodilla Marco talón Rodilla Ahí Con fuerza Con ganas Venga Sigue así un poquito más 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambio Rodilla Toco al lado Rodilla Toco al lado Saltando Venga más arriba Venga más arriba Arriba Toco Arriba Toco 8 7 6 5 5 4 4 3 2 1 Y 1 Cambio Salto Twist Salto Twist A un lado Y al otro Flexiona un poquito las rodillas Aprieta el abdomen Y que quede bonito Toco al lado Venga 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 Arriba 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 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Venga Me recojo rodillas Y toco a los lados Rodilla Rodilla Toco Toco Rodilla Rodilla Toco Te lo sabes No te escaques Sigue con la misma intensidad Y hay que darlo todo Venga Hacemos las últimas Esperamos la señal Y cambiamos Twist Abajo Twist Arriba Abajo Y arriba No te olvides De apretar el abdomen Pelvis contraída Flexionas un poco Y arriba Un poquito abajo Y arriba Moviéndote 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Venga Abro y cedo rápido Y alargo los lados 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Más rápido Con más energía Venga Venga Más rápido 1 2 3 4 Y 1 2 3 4 Fuerte Venga Una más Y a los lados Cambio Salto Muevo Cintura Salto Muevo Cintura A un lado A un lado Y al otro No te olvides De contraer la pelvis El abdomen Todo el rato apretado Y empujo hacia adelante Y cambio Venga Venga Con fuerza 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Rodillas Rodillas a un lado Rodillas al otro 1 2 2 3 Y cambio 1 2 3 Y cambio Acompaña el movimiento con los brazos Y sube esa rodilla A un lado y al otro Venga que son ejercicios fáciles Solo hay que mantener el ritmo Una más Y cambio Toco abajo Y estiro arriba 1 2 Y arriba Toco Toco Arriba Abajo y arriba Sin parar Últimas 4 3 2 Y 1 Mambo adelante Moviendo cintura Y salto Mambo Cintura Salto Adelante Adelante Hay que moverse Si no, no vale Mueve los brazos Mueve la cintura Prieta el abdomen Y no te olvides De darle movimiento A las caderas 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Cambio Rodillas Toco Fuera Rodillas Toco Fuera Venga Son los ejercicios Base Venga Después hacemos El twist Y vamos a por La siguiente ronda De ejercicios No pares No bajes El ritmo Mantente aquí con ganas Últimas Toque Toque Y cambio Twist Abajo Twist Arriba Moviendo cintura Venga Abajo Y arriba 8 7 6 5 5 4 3 2 Y 1 Toque atrás Salto Y 1 2 3 4 Toque atrás Salto 1 2 3 4 Venga No pares Vamos a ese ritmo Vamos a esa fuerza 1 2 3 4 Toques Salto 1 2 3 4 Esperamos la señal Una más Y cambio A los lados Toco atrás A los lados Toco atrás Venga En esta segunda ronda Ya te sabes los ejercicios Así que va a ser más fácil Pero no bajes la intensidad Hay que mantener el ritmo hasta el final Que te controlo No me hagas trampas Las dos últimas 1 Y 2 Muevo la cintura a un lado y al otro Abriendo y cerrando 1 2 3 4 1 2 3 4 Abajo Y arriba Cierro Venga Abajo Abierto Y arriba Vamos fuerte aquí Aprieta el abdomen Últimas Abro Y cierro Cambio Toco abajo A un lado y al otro Sin pereza Hasta el suelo 8 8 7 6 6 5 5 4 3 2 Y 1 Vamos Patada Toco 1 2 3 Patada 1 2 3 A un lado y al otro Arriba con fuerza Con ganas Así me gusta Venga 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Y 1 Cambio Rodillas al pecho Toco fuera Rodillas al pecho Y toco fuera Venga ese abdomen Vamos que nos queda poco 1 2 3 Y 4 1 2 3 Y 4 No pares 4 5 Últimas Arriba Y toco fuera Cambio Twist Abajo y arriba Flexionando las rodillas Con ritmo Siente la música Venga 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Dos toques a los lados Y balanceo 1 2 Abajo 1 2 Abajo Venga Flexiona un poquito Las rodillas Venga Esa fuerza Que hay dentro Descarga un poquito De adrenalina Sigue así Últimas Venga Abajo Estiro Estiro Y recojo Cambio Talón Rodilla Dejo caer Rodilla Marcando aquí Con fuerza Apreta el abdomen No te olvides Nos queda muy poquito Venga Todo el rato En el mismo lado 8 7 6 5 4 Vamos 3 2 Y 1 Hacemos lo mismo En el otro lado Talón Rodilla Talón Rodilla Deja caer Y arriba 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Rodilla Toco al lado Rodilla Toco al lado Venga Con una pierna Y con la otra Venga Ese ritmo Vamos 1 2 3 4 1 2 3 4 Últimas 4 3 2 Y 1 Cambio Salto Twist Salto Twist A un lado Y al otro Flexiona las rodillas Venga Venga con fuerza Ahí Esa cadera A un lado Y al otro Y 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Vamos a por los ejercicios Base Rodillas Toco fuera Rodillas Toco fuera Venga Venga Sin parar Recógete Y alarga Recojo y aprieto abdomen Y alargo 4 3 2 Y 1 20 segundos de twist Abajo y arriba Venga Me recojo abajo Y estiro arriba Moviendo la cadera Moviendo la cadera 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Abro Abro y cielo rápido Y alargo A un lado Y al otro Venga La última ronda De ejercicios Que ya lo tenemos Esto se acaba Rapidito Dale intensidad Dale ganas Yo puedo con todo 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 Venga Más rápido Más rápido 4 3 2 Y 1 Salto Muevo cintura Salto Muevo cintura Un lado Y al otro 20 segundos Venga Es abdomen Adentro Copia bien El ejercicio Y dale Caña 8 7 6 5 Vamos 4 3 2 Y 1 Cambio Rodillas a un lado Rodillas al otro Vamos 1 2 3 1 2 3 Y cambio 1 2 3 Venga Un lado y al otro No pares Últimas Y abajo Estiro Y arriba Estiro Abajo Estiro Arriba Toco el suelo Y arriba Solo nos queda un ejercicio Son los últimos segundos Venga No te escaques Que ya acabamos 4 3 2 2 Y 1 Mambo Salto Mambo Muevo Cadera Y arriba Venga con ritmo Vamos de ese salero Arriba Cadera Y arriba Venga Últimas Últimas 8 7 6 5 4 3 2 Y 1 Bueno esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Os espero en mis redes sociales En todos mis canales Y como no en la web de gymvirtual.com Donde tenemos los calendarios de entrenamiento Y muchísima más información Nuestro lema es yo puedo con todo Ya sabéis que tenemos una comunidad grande La que comparte fotos y vídeos entrenando Así que quiero veros allí Nos vemos en la próxima rutina ¡Suscríbete al canal!